¿Qué es la intervención de Alejandro? Este debate respecto del rol de las ciencias sociales o la discusión entre ciencias sociales y el resto de las ciencias, son las ciencias básicas y las ciencias no básicas, útiles e inútiles. Y una discusión que me parece que Alejandro plantea con total claridad que es que la ciencia y la política van de la mano y que cuando estamos discutiendo sistema científico lo que estamos discutiendo en realidad es política. Y estamos discutiendo el rumbo de nuestro país en su conjunto. En ese sentido me parece que hay una particularidad en este momento histórico, o varias, ¿no? Pero hay una en particular que tiene que ver con el inicio de este gobierno depredador y moraz, que fue que sobre la base de un organismo, sobre la base de organismos de ciencia y técnica muy engrosados, la realidad es que el CONICETO hoy tiene como columna vertebral, si se quiere, el sistema científico de ciencia y técnica públicos, tiene 23.000 trabajadores, más o menos 23.000 trabajadores, 22 y rico. La realidad es que el crecimiento exponencial del sistema de ciencia y técnica públicos en los últimos, digamos, 10 años, incluidos en las universidades públicas también, sentó de alguna manera las bases, decimos nosotros, para la configuración al inicio de este gobierno de un movimiento inédito en nuestro país, y en realidad un movimiento inédito en muchos lugares del mundo, que es el movimiento de científicas y científicos. Esto es una novedad, esto no existía antes, eso no quiere decir que los científicos y científicas no participáramos de la disputa política, no participáramos de nuestros sindicatos, etcétera, pero hay una novedad clara, que es que desde el balotaje en adelante, los científicos y científicas salimos a decir, Macri es esto que Alejandro acaba de definir, representa un modelo de depredación, representa un modelo voraz, que pretende simplemente, o no tan simplemente, ubicar todo el centro de su desarrollo económico en la valorización financiera, que sin ningún pudor es capaz de destruir los derechos conquistados hasta el momento, incluso poniendo en discusión los 30.000 desaparecidos, digo, desde el piso mínimo de lo conquistado, es capaz de ponerlo en discusión y haciendo una cuestión o un desarrollo político al que nosotros llamamos táctica de ametralladora, que es dispararnos a todos, todo el tiempo sin parar, abriendo frentes en el movimiento popular todos los días, de la noche a la mañana. Un elemento de esto, una foto clara de cómo esto se expresa en nuestro sector, fue el día que fuimos a exigir que se incorporen 19 compañeros que habían sacado de la lista de los 500, documentos que habían quedado definidos como el universo para ingresar a otros organismos después de la toma del año pasado del clisterio, y esa misma tarde, estábamos ahí al mediodía, cuando a la tarde se resuelve institucionalizar el ajuste del comité. Es decir, nos cambian de escenario en un mismo día con diferencia de horas. Y esto para nuestro sector y para el conjunto de nuestro pueblo. Hoy fue un día muy particular, probablemente todos nosotras y nosotros hayamos estado hoy en la movilización, una movilización impresionante, maravillosa, de las que nos sentimos orgullosos y orgullosas, quienes ayer estuvimos. Había 70.000 compañeras y compañeros, mañana tenemos otra, el miércoles tenemos otra, el 24 de marzo tenemos otra. Tenemos un mes muy especial, de mucha lucha, en donde evidentemente el movimiento popular, yo creo que ahí el movimiento de científicas y científicos también, es un actor, un actor político que viene a compartir con el resto de los movimientos populares el lugar que le toca. El movimiento popular está fortalecido en la calle, evidentemente, a pesar de esta táctica demetralladora, de la demostración que hoy se hizo entre el Congreso y Pizurno, fue una demostración de que hay vigor, de que hay voluntad de resistir, pero evidentemente, y a pesar de la lucha callejera, tenemos un gobierno que es capaz de seguir sin convocar a las paritarias nacionales docentes y es capaz de abrir nuevos focos de conflicto sin ningún pudor, sin ningún temor y ese me parece que en todo caso es el punto que hay que empezar a discutir y en todo caso que el movimiento de científicas y científicos del que formamos parte tiene que poder dar su voz y su opinión. Que es como avanzar en suturar, decimos, o intentar achicar esta distancia entre la lucha social y la lucha política. Nosotros cuando, yo decía, del Balotage, apareció un nuevo sujeto político que es este movimiento de científicas y científicos diciendo no hay ciencia sin un proyecto de país que la contenga, que pretenda el desarrollo, que pretenda un horizonte de incorporación de todos y todas, en donde los trabajadores y las trabajadoras tengamos la principal voz, sin esa articulación, con un proyecto de país que está llevando Macri adelante, que es un proyecto depredador y coraz, evidentemente si nosotros solamente, y que no es poco, y que no es poco darlo en unidad, y hoy estábamos allí, todos los sindicatos docentes unidos de todo el país y estaba la CGT mañana, con poca la CGT y la CTA, y sin embargo así, incluso en unidad, esa distancia entre la lucha callejera, la lucha social y la lucha política sigue existiendo. Y en todo caso, se nos plantea, me parece a mí, un desafío en esa dirección, que es que este es un año electoral. Y me parece que esa complicación o ese desafío no hay que dejarlo pasar. Y hay que ponerse a pensar, y me parece que en esta dirección, los científicos sociales tenemos muchísimo que aportar, hay que ponerse a pensar cómo encaminar esa sutura, cómo encaminar esa reducción de esa distancia entre la lucha social y la lucha política, de cómo podemos hacer de este Frente de Unidad en la Acción, que venimos desarrollando en las calles, y que este mes se va a expresar con total contundencia, cómo podemos avanzar un poquito más, en configurar una alternativa política que efectivamente y definitivamente pueda vencer a este neoliberalismo que hoy nos gobierna, que tiene sus particularidades. Digo, esto también forma parte de los debates que evidentemente están circulando, que es, bueno, esto es igual a los 90, no es igual. Bueno, el modelo económico evidentemente se parece bastante, pero tiene particularidades. Una de las particularidades es que son directamente los gerentes de empresas y los dueños de las grandes empresas quienes hoy están al frente del Estado. Esta particularidad también hay que tenerla en cuenta. Nos ponen a nosotros, al conjunto del pueblo argentino, frente directamente a los dueños del poder. Y esta particularidad es difícil de suturar precisamente cuando son ellos quienes son los dueños del discurso, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de la palabra, los dueños de los troncos. En todo caso, y para no redundar demasiado, nuestro aporte tiene que ser, nos parece a nosotros, científicos y universitarios autoconvocados, ayudar a conformar este espacio que permita imponerle o proponerle o darle un marco político, de debate político, de construcción de un proyecto político, a la inmensa lucha de todos nosotros contra la táctica retrasadora, contra este gobierno feroz que nos lastima todos los días. Y que, bueno, eso evidentemente habrá que intentar traducirlo en octubre y luego profundizarlo para dentro de dos años y pico que aún nos quedan. En este último sentido hay otra cuestión que tiene que ver con el rol de las universidades. Nosotros, cuando el gobierno de Macri asumió, caracterizábamos que el golpe principal iba a estar para las universidades, las universidades más nuevas, las universidades del conurbano particularmente, y en algún sentido se armó un diagnóstico equivocado hoy a todas luces de que al movimiento o al sector de ciencia y técnica lo iban a golpear menos porque aún teníamos una cierta elegibilidad social, porque aún, bueno, somos más blancos, somos más rubios, parecía que era un sector menos golpeable. Y sin embargo, desde que Macri envió el proyecto del presupuesto 2017 al Congreso y que fue votado, con algunas modificaciones, pero que fue votado, ya hemos tenido por lo menos dos expresiones de ese ajuste presupuestario de manera brutal. La primera, con los 500 que se quedan afuera, que fueron recomendados y que se quedan afuera por cuestiones presupuestarias en diciembre, y la segunda, que me parece que es la clave de la discusión de cómo instala Barañado y el gobierno esta discusión entre ciencias útiles y ciencias inútiles, que es, como decía antes, la institucionalización clara del ajuste en CONICET. Evidentemente, las batallas reivindicativas, específicas, sociales, de resistencia a los derechos conquistados son múltiples, pero si no podemos avanzar en unidad y con un proyecto claro, con un programa explícito de qué ciencia y qué universidad queremos, va a ser muy difícil que podamos vencer a este gobierno de mierda. Gracias. 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 Gracias.